La situación de Real España tiene que cambiar, así lo ha manifestado el capitán del equipo Carlos Pavón, quien asegura que todo el plantel está avergonzado, pero que ahora verán a un equipo diferente que clasificará a la liguilla. Es que tenemos que clasificar, sabemos que ahorita estamos en una situación muy difícil, yo creo que la gente está un poco dolida por el resultado del partido anterior, es normal, la verdad que nosotros lo sabemos y estamos avergonzados con nuestra afición, nuestra gente, nuestros directivos, por lo mismo, porque llegan al estadio a ver a tu equipo ganar, pero lastimosamente estamos pecando de muchas distracciones, estamos pecando de mucho conformismo y te lleva a lo que sucedió en el partido contra el Juventud. Lo sabemos, lo hablamos ya y el equipo se limpió, el equipo se habló lo que se tenía que hablar, eso fue muy positivo la verdad, estuvimos dos horas y media hablando entre nosotros mismos y fue algo muy positivo, que la verdad que esperemos que esto ayude, para que ya a partir del miércoles ya vean otro Real España diferente, con mucha actitud, que regan a los partidos y ese va a ser un buen examen para ver si se vio realmente lo que se hizo. Ahora Carlos, ¿qué tanto le ha afectado que no esté Carliños, un Alan Alín? Bueno, han sido jugadores importantes, pero no hay que ponerse a llorar, porque ya no están, es la realidad de todo eso, yo creo que el equipo tiene gran plantel, hay grandes jugadores y el fútbol pasa por esto, a veces tiene rachas negativas que te hacen que dudes, te hacen tener presión, inconformidad con tu afición, molestia con tus directivos, pero es normal, como te digo, nosotros lo entendemos y estamos muy avergonzados con nuestra afición. Carlos Caballero ha sido una crítica hoy, que el equipo ha tenido muchos cambios en defensa, que pudiste ganar los 3 a 0, pero encantar mucho. Pero en general, yo no puedo culpar a nadie, el equipo es en general, nosotros tampoco hemos sido efectivos en los delanteros, no hemos sido muy efectivos, somos un equipo y ganamos y perdemos todos, eso lo tenemos clarito, y aquí no hay culpables, aquí los culpables somos todos y sabemos que la única situación que podemos sacar de esto delante, somos todos nosotros, todo el equipo y tenemos que salir de esta situación. Por lo mismo te digo que estamos en una situación difícil, porque se empató ahorita con Real Juventud, molestia con los aficionados, molestia con los directivos, nosotros mismos estábamos molestos con nosotros mismos, pero hablamos, hablamos entre nosotros y nos desahogamos, eso fue lo mejor que hicimos, desahogarnos. ¿En dos horas? Dos horas y media, hablamos lo que teníamos que hablar, claro, fuimos claros y concretos, jugadores que no habían hablado, hablaron y dijeron su malestar y se entendió, y ahora, como te digo, tenemos un examen el miércoles. ¿Por la cuestión del mundial también se toman ciertos cuidados, porque becas, por ejemplo, selecciones no va a traer un cuidado? Son riesgos que se toman en esta carrera de uno de futbolista, o sea, del hecho de que sea el mundial puede pasar cualquier cosa, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos expuestos a cualquier lesión, y es una lástima de que él haya caído en esa situación, y porque él más que todo anhelaba ir a su último mundial, y es una lástima, su cuarto mundial, su último mundial, yo creo que ha de estar un poco dolido, más que todo por eso, porque él decidió irse para Italia para estar más cerca de su selección, y que le haya pasado eso es lamentable. ¡Gracias!